Falsa boda, Yailin Lamas Viral nunca se casó con Anuel AA Yailin Lamas Viral amenaza con demandar Honguito Wa se desahoga llorando por su ex novia Es amigo de Rochi RD, lo acaba públicamente Bienvenido a un nuevo capítulo de lo que acontece en el género urbano No te muevas de la pantalla porque esto se pondrá interesante Dale me gusta al video y si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas y active la campanita Y antes de continuar un saludito para Yoli de la Cruz Julito Rosario, Kelyn Francisco, Sandra Cabrera y Juan Luis Concepción Y si tú quieres ser saludado en un próximo video Simplemente dale me gusta a este video y comenta Uno de los artistas urbano más controversiales a nivel internacional Se llama Tecachi y este que últimamente se había mantenido alejado de la música Y de las redes sociales pues recientemente reapareció De una manera que ha llamado mucho a la atención Este tatuándole autógrafo a fanáticos ¿Qué es tu nombre? Mi nombre es Maru Maru, entonces estamos aquí tatuando en ruso ¿Tatúes en ruso? ¿Tú gustas ruso 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 en ruso? Jun to' a su novia John Z so' la prueba y le dicen que sí Pero al que no le dijeron que sí fue a un fanático de Rosalía, el cual recientemente en un concierto le pidió matrimonio frente a todo el público presente, veamos. Y hablando de novios y casados, uno que recientemente su novia lo votó fue a Honguito Wah y esta da su versión de lo sucedido, veamos. De mí si él no puede hablar, y si Santiago lo llama por una entrevista, yo quiero ver qué él va a decir, porque él va a tener que inventarse todo, porque él no puede decir nada de mí, como me abrazó y que me dijo, que él va a hablar de mí, que él puede hablar de mí, nada. En el momento que yo estuve con él, yo lo que lo aconsejaba y lo cuidaba y hablaba con él, que sus amigos están claros de eso, sus amigos pueden decir que no me dejan mentir, yo no puedo estar con una gente así por más que yo lo quiera. Y Honguito Wah casi llorando se desahoga porque éste dice que todavía la ama, veamos. Dice Honguito, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, Alelka te amo, nunca te olvidaré bebé, nunca te olvidaré bebé. Por otro lado, Yailin Lamas Viral, luego de su relación con Anuel AA, todo lo que sucede en su entorno es noticia, está mi gente, casi diario, es noticia en todos los medios de comunicación y de farándula, pero a ésta le molesta específicamente un comunicador y es Morsés Alcé de Telemicro, al cual ésta recientemente le envió un mensaje de advertencia de que no la mencionara, pero éste obviamente como trabaja en un medio donde se habla de farándula y noticia, la ha seguido mencionando en todo lo que acontece en su entorno, pero Yailin no anda en esa y ésta se va a lo legal y le envía una carta de advertencia para demandar a Moisés, veamos. Dice Morsés Alcé, acabo de recibir este acto de advertencia de parte del equipo legal de Yailin Lamas Viral, mi trabajo como periodista es hablar de los temas y personas que son noticia y dónde queda la libertad de expresión. Te pregunto, luego de este acto de advertencia, ¿seguirás hablando de ella? Esa pregunta la dejo al aire y el productor es el que decide, porque yo aquí soy un empleado y hago lo que me toca hacer. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenlo en los comentarios. Y hablando de Yailin, recientemente en el programa Esto No Es Radio, que pertenece a la plataforma de Alofoque Santiago Matías, pues mi gente, el abogado Martín Ebrito, que es muy famoso en esa plataforma, éste dejó en duda de que Yailin Lamas Viral y Anuel AA se casaron realmente, como esto hace un tiempo anunciaron en las redes sociales, veamos. Búscate tus contactos en Puerto Rico y tus contactos aquí en República Dominicana con alguien que solicite una certificación para verificar si realmente hubo un matrimonio entre Yailin y Anuel. ¿Cómo? Es posible que haya sido un drama y que no haya ningún matrimonio. Yo no soy el que puede dar esa información, pero búscalo, que esa certificación la dan, es pública. ¿Pero el padrino, el CEO de esta plataforma? Búscalo. Bueno, mi gente, por alguna razón, este abogado le dice a Gary Acosta, comunicador y farandulero de ese programa, que averigüe si realmente Anuel y Yailin Lamas Viral se casaron legalmente. Esto, mi gente, dejando en duda ese matrimonio que posiblemente haya sido una película montada, una novela, que todo eso haya sido falso. Así que deje su propia opinión en los comentarios y continuamos con un ex amigo de RochiRD, Chucky Delewa, el cual recientemente, luego de que Rochi lo dejó fuera de su gira para Europa, este es... ...en las redes sociales y ahora vuelve y lo hace y acaba con Rochi públicamente. Veamos. Rochi no es amigo mío. Es que un amigo no te deja pasar trabajo, porque ya el cabal es diferente. No me quería ni hablar, ni ser tipo un hipócrita. Ese tipo malísimo, ese tipo tiene que haberme en mi cuarto, porque con ese tipo no quiero ni los buenos días. Bueno, mi gente, así anda todo en el género urbano, así que deje su propia opinión en los comentarios, suscríbase al canal, active la campanita, dele me gusta a este video, sígame en Instagram, arroba felidominguetv y nos vemos en el próximo video.